De los delitos que más nos afectan son el tema de robo de vehículos, el tema de robo a comercios, que es una situación que de manera directa al comerciante y a todas las personas que invierten en Salamanca, pues sí, genera un poco de insatisfacción. También el robo a casa habitación, que sí ha bajado un poco, sin embargo debemos de tener mayor cuidado. Y obviamente en el tema de los homicidios.